Mi nombre es Marisa del Carmen Estrada Sánchez, yo saqué un préstamo en Afodemir para invertirlo en comidería, pues fritanga, pero yo me he atrasado porque yo tuve un problema de enfermedad después mi esposo y no he podido salir del préstamo, pero yo pienso seguirlo pagando, seguir abonando mensual y terminar de cancelarlo, 800 por doa, estar pagando mensual y terminar de cancelar mi deuda.